Oye, a ver, a ver, estábamos justo antes de entrar al aire diciendo ¿Qué nos trajiste? ¿Qué es esto? Es como, como de sirenito. Son como las aletas más grandes. Tritón, tritón, tritón. ¡Ay, sí, es cierto! Es un tritón, es un tritón. Hay sirenas, pero yo me considero tritón. Habrá sirenas también, pero yo me considero tritón. Me gusta que me hayas puesto así, esa aclaración, es increíble. ¿Puedes enseñarnos? ¿Qué es esto? Esto es una monoaleta, una monoaleta, ese es el nombre. Hay varios deportes que se practican utilizándola. El mío es el nado con aletas, sin swimming. La mecánica es exactamente la misma que la natación. Recorrer una distancia y llegar antes que los demás. A ver, y es el mecanismo porque... De patada de mariposa sería otra. De patada de mariposa, ¿no? Sí, es patada de delfín. ¿Y curl? No, nosotros vamos en una posición de flecha. Ajá. Y no movemos los brazos. A pesar de que el reglamento nos lo permite, pues es contraproducente. Porque hay una resistencia al mover y la mecánica. Entonces, lo que utilizamos nosotros para respirar es un snorkel frontal. A diferencia del snorkel de buceo que es de lado, este va frontal. Ok. Y llevamos los brazos en posición de flecha. Y vamos pateando como... ¿Y la respiración cómo es? Con el... Con el snorkel. O sea, todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, en ningún momento sacan la cabeza. No, es mejor no hacerlo. ¿Cuál es la distancia que cubren? En piscina, la más corta es de 50 metros. Ok. O sea, lo haces en piscina y también lo hacen en aguas abiertas. En aguas abiertas. La más larga son 6 mil metros en aguas abiertas. Wow. 6 mil metros en posición de flecha es un rato. Sí, carajo. Sí. Ahí sí braseamos. Ahí sí tenemos que brasear porque... Te voy a decir, híjole, está cayendo. Hay momentos en los que el agua donde nadamos es completamente turbia. Pongo la mano aquí y ya no alcanzo a ver. Entonces, hay que levantar con una abrazada para buscar la huella. Claro. ¿Por qué llegaste esto que no es lo convencional? O sea, ahí tenemos algunas imágenes tuyas. ¿Cómo llegaste a este deporte que no es el que podremos ver en los Juegos Olímpicos? ¿No? Porque a lo mejor no es lo convencional. Sí. Tristemente no estamos en Juegos Olímpicos. Nos quedamos a nada de entrar a Tokio. ¿En serio? Sí, a nada. A nada, a nada de entrar a Tokio, pero esperamos que para París. ¿Por qué esta modalidad y no la alberca con los cuatro estilos típicos? Bueno, yo empecé siendo nadador. Ok. Y la técnica que yo dominaba era la mariposa de 12 años. Muy bien. Entonces, hay que que sea más sencillo. Sí. Entonces, una de las entrenadoras que tuve me dijo... Ella era seleccionada nacional de nadar con aleta. Me dijo, tienes una muy buena patada, te invito a mi deporte. Y ya, la verdad, la primera vez que me puse una monoleta la odié. ¿Por qué? Porque esto, si ves, pesa muchísimo. Más que eso, porque hay aletas más ligeras, pero el espacio que hay dentro de los pies es sumamente reducido. Entonces, es una tortura brutal el poder soportar la aleta. Y quienes alguna vez han utilizado aletas para nadar en alguna alberca, se han dado cuenta que es muy pesado e incómodo nadar. Te da mucha velocidad. No, pero... Si hay que tener fuerza, hay que tener mucha fuerza. Y si no tienes la fuerza suficiente, es incomodísimo nadar con aletas. Yo creo que, bueno, yo nadé cuando era chica y para mí nadar con aletas era un paro. Porque, bueno, te da mucha velocidad y eso te permite que el cuerpo esté como más horizontal, no te hundes. ¿Cómo es el funcionamiento con estas? Porque me da la impresión que te hundes un poco por el peso, ¿o no? Sí, incluso hay como una especie de latigueo desde los brazos. Ajá. Pero siempre se busca tener la estabilidad en la cadera. Lo que se necesita con mayor fuerza en un cuerpo de una aleta es el centro del cuerpo. A ver, ¿tienes cuadritos? Me gustaría saber. No, ahorita no. Ah, bueno. Fíjate que yo los traje. ¿Qué más la próxima? Fíjate, Salvador, fíjate que yo los traje. Los dejé aquí en seguridad. Me los quitaron. En Instagram podrán ver en algunos momentos cuando han estado. Por favor, busquen las fotos de... A ver. De Salvador. Oye, a ver, te vamos a presentar cómo se debe. Eres ganador del pasado campeonato panamericano de natación con aletas. Ahí está, Maki, para que... Ay, no, no puedo observar. Es una gran foto esa, ¿eh? Quiero un zoom a cuadritos. Esa es una gran foto. ¿Estudio en Panamericanos? No en Juegos Panamericanos, en el campeonato panamericano. En el campeonato Panamericano. De Colombia 2019. Sí. Entonces, ahí cuéntanos qué distancia cubriste, cómo fue la competencia. Yo no de distancias de fondo, 200, 400, 800, 1500. Y ahorita dejé el 6,000 por cuestiones de lesiones. Ok. No tuve tiempo para preparar esa prueba. Pero, pues, yo nado las distancias de fondo. ¿Y en cuál te quedaste en primero? Ese fue el relevo de 4 por 2,000, que también es de aguas abiertas, pero fue en relevo. Y las otras fueron cuatro... mis pruebas fueron platas. Cuatro platas. Vale, ok, ok. ¿Y qué viene después de esta competencia? ¿O es otra vez la preparación para la siguiente... Me estoy preparando para ir a Copa del Mundo en el mes de diciembre a Polonia. Es la Golden Cup, pasé a la final. Ok. Entonces, estoy preparándome para eso. Una pregunta. ¿Dentro de las Copas del Mundo de la Fina participa? No, 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 no. Nosotros formamos parte de otra organización, que es la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas. Ok. Igual, dentro del país, nosotros formamos parte de la Federación de Actividades Subacuáticas. O sea, no son parte de la Federación Mexicana de Natación, digamos. No, 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 ni de la Fina, ni de la... Vale, vale. Está interesante porque es una opción para la gente que le gusta nadar y que dice, no, pues yo en la Federación de Natación mejor ni me meto. Hay otras opciones, ¿no? Eso también es importante. Sí, no, y además hay opción, por ejemplo, hay nadadores, como en el caso que, no sé, un 50 mariposa lo puedo hacer en 27 segundos, pero con la manualeta me bajo a 16 segundos. En 50 metros. Entonces, si es... Los 50 metros no los hago ni corriendo. En tu Instagram tienes videos en acción para ver como la velocidad que toma. No hago 16 segundos en 50 metros ni corriendo y tú los haces nadando, no entiendo nada. Qué horror, Iñaki. Qué horror. Pero es que no somos conscientes de lo que representa la resistencia del agua y acero en ese tiempo. Totalmente. Es increíble, son tiempos muy, muy, muy rápidos. Oye, y en tus entrenamientos, ¿todo el tiempo estás usando las aletas o es también como un tema más integral donde nadas de forma convencional, crogo el dorso, pecho? Sí, nado, crogo el dorso, pecho, mariposa. Utilizo esta, utilizo las dialetas, las dialetas que todo el mundo conoce. Cortas, largas. ¿Cuántos kilómetros nadas por semana aproximadamente? Exacto, ¿cómo es un plan de entrenamiento tuyo un día? ¿Me las puedo poner mientras? A ver si te quedan. Intenta. Bueno, mientras contesto. A ver, a ver, a ver, a ver. En un entrenamiento normal, no sé, hago trote de 15, 20 minutos, hay veces que sí se alargan un poquito más. Gimnasio va una hora, hora y media, dependiendo también de la etapa de preparación. Y hay momentos, en el agua, llego a nadar alrededor de 10 kilómetros en una sesión, o hay veces que son entrenamientos súper, súper cortos. ¿En un día? En una sesión. Y hay momentos en los que la preparación se recorta a 4 kilómetros y medio porque la intensidad es muy alta. ¿Cuántos kilómetros y medio de natación es muchísimo? Aún no me entran. Aún no me entran. ¿Por qué están tan pequeñas? ¿De qué número calzas? 6 y medio. Ah, pues igual. En serio me duele un buen, ¿eh? Imagínate la primera vez que te la pones, la tortura que te genera. Bueno, el consejo por si alguien quiere hacer las letras de entradas, poneselas dentro del agua. Eso es la mejor de la recomendación. También, también ayudaría. Ayudaría muchísimo dentro del agua, es mucho más sencillo. Ahí estás entrenando a la UNAM, ¿no? Sí, yo represento a la UNAM en el país. Ok. Y ya por fuera, selección nacional. Bueno, pues entonces, a ver. A ver, pero me decías que, o sea, a ver, 10 kilómetros. En una sesión, 10 kilómetros, es una locura. A mí me gustaría saber cuántos kilómetros acumula semanalmente. Semanalmente, wow. La semana que más se ha acumulado han sido 65 kilómetros. 65. 65 kilómetros. Oye, a ver, ¿y cómo? Me dieron ganas de llorar. Si para un triatlón, a ver, ahí va, para la gente que lo quiere comparar. Un triatlón sprint son 750 metros. Un triatlón olímpico son 1,500 metros. Claro, es otra cosa, es explosivo, lo que ustedes me digan. Pero 1,500 metros contra 10 kilómetros hay una enorme diferencia. Y en el agua, 10 kilómetros son muchos kilómetros. Muchos. Y ojalá entrenes en alberca de 50 metros, ¿no? Ahorita estoy entrenando en alberca de 50 metros. En 25 metros terminas aburrido de dar vueltas. Sobre todo porque para nosotros es muy importante recorrer los 15 metros en apnea que tenemos en cada vuelta. Ah, claro. Entonces, de repente llegamos a los, no sé, a los 15 metros y son, llegamos 10 metros más respirando y otra vez la vuelta es pesado. Pero yo entreno tanto en 25 metros como en 50. No, no, no. Más que mareado, fatigado. Sí, sí, sí. Ya mentalmente tiene que ser muy desgastante. Y además el estar contando las vueltas. Si yo en competencia nadando en 1,500 me he perdido más de una vez. De repente en series que son, no sé, varios 800, 850, 900 metros porque llega un momento en el que es mejor estar cantando. Voy agarrando un ritmo, no sé, Muse, por ejemplo. Ah, muy bien, muy bien. En la cabeza. Muy bien, hay un buen gusto musical aquí. Ya hay unos audífonos en el agua, ¿no? ¿No te gustaría usarlos o que te patrocinen? De verdad es que pasas muchísimo tiempo en el agua. Sí, hay audífonos ya para entrenar bajo el agua. Los aceptaría, los aceptaría. Bueno, vamos a buscarte. Pero no los podrías usar en competencia, eso sí. Sí, definitivamente estaría prohibido. Y también tendría que acomodarme porque mi posición es aquí, entonces de repente bajar. Pero no importa si me lo regalan, yo lo ocupo. ¿Tienes novia? Estoy saliendo con una chica. Ah, ok, sí tienes tiempo, eso es importante. De repente me doy los espacios, pero tristemente se va para España, entonces ahí se va. No puede ser, no puede ser. Oye, ya me atoré, te lo juro, me duele un buen el pie. Creo que ya te la tengo que devolver. Oye, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Cómo le hacemos para seguirte redes sociales, hermano? ¿Dónde puede estar? Contacto contigo y sobre todo pendientes de las competencias. Me pueden encontrar como Salvis de Rey en Facebook con VY. Y de igual manera en Instagram es arroba Salvis con VYD. Ok. Bueno, pues apóyenlo, síganlo. Tu próxima competencia es el Campeonato Mundial. Te deseamos todo el éxito posible y que muchas personas se identifiquen con tu deporte. Porque en tres palabras, ¿por qué practicas este deporte? Me enamoré de la velocidad en el agua. Dije tres palabras. Perdón. Es muy rápido, es muy rápido. Me enamoré. Si hubieras dicho el amor en el agua, se podría haber pensado de otra manera. Pero muchas gracias. Sí, 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 pero no. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.